Bueno, pues muy buenas a todos. Lo primero me presento, me llamo Carlos Pérez y estoy trabajando en el Departamento de Desarrollo de Desarrollo, digo, Departamento de Tecnología e Innovación en Erri y junto con Carlos Herrera, que está por aquí también, Carlos, si quiere saludar. Hola, buenas. Vamos a daros una charla sobre todas las novedades en cuanto a herramientas y técnicas de desarrollo para Web App Builder, que se expusieron en el Dev Summit que hicimos en... ya no sé ni qué día. ¿Cuándo fue? En marzo. Vamos a hacerlo para todos los que no pudisteis asistir pues que podáis verlo. Pues empezamos. A ver, voy a poner la pantalla. Vale. ¿Se ve? Se ve perfectamente. Bueno, pues empezamos. Vale, pues estos son nuestros perfiles. Pues si os surge alguna duda o lo que sea durante la charla y luego queréis contactar con nosotros, pues estamos encantados de ayudaros. Y la primera pregunta, ¿qué Web App Builder? Pues seguro que casi todos los que estéis aquí habréis trabajado con ello, pero así brevemente. Al final es un constructor de aplicaciones que nos permite una muy fácil experiencia de usuario, lo puedo decirlo. De manera que cualquier persona sea desarrollador o no desarrollador simplemente con elegir un mapa, una plantilla y unos widgets, pues puede generar una aplicación a golpe de botonazo. Sería una experiencia parecida, pues a tipo constructores Flex o Silverlight, pero enfocado a Javascript. Vale, pues ¿cuándo usar Web App Builder? Pues Web App Builder es bueno, por ejemplo, para cuando queremos crear aplicaciones multipropósito tradicionales en el GIS. Pues Web App Builder nos ofrece un gran abélico de widgets por defecto que podemos usar, ya pues si queremos, pues yo que sé, desde para introducir nuestros geoprocesamientos hasta un widget como de selección de capas, de escala, etc. Y luego también nosotros podemos desarrollar nuestros propios widgets personalizados. Bueno, antes de entrar más en materia de qué es un widget, bueno, de qué es un widget, de cómo personalizar nuestro widget, vamos a ver qué es un widget. Entonces, para aquellos que no lo sepáis, un widget es como un paquete de código reutilizable que cumple una determinada funcionalidad. De manera que podemos desarrollar una herramienta que, llamándola a través de los requires de Dojo, la podemos utilizar en todos los proyectos que queramos. Entonces, así más o menos a modo de introducción. Luego, ¿más buenas ocasiones para utilizar Web App Builder? Pues, por ejemplo, si queremos crear un abanico de aplicaciones con un comportamiento estilo coherentes, es decir, si tenemos nuestra empresa y queremos hacer unos widgets que son muy parecidos, pero con unas pequeñas diferencias entre matices, pues para cierto departamento esta herramienta, para otro departamento esta otra, pues viene muy bien porque podemos crear un gran abanico de aplicaciones, pero con pequeños matices de una manera muy sencillita. También es bueno utilizar Web App Builder porque tiene un formato responsive, lo podemos utilizar en cualquier dispositivo. Y luego también, pues, por lo que hemos mencionado antes, nos ofrece la posibilidad de desarrollar aplicaciones sin tener ideas de desarrollo. Luego, no siempre es bueno utilizar Web App Builder. Al final, ninguna herramienta es perfecta para cualquier situación. Otros frameworks o plantillas que pueden ser mejor para otros casos, pues, por ejemplo, si queremos realizar un trabajo más específico, puede ser mejor trabajar con la API o con alguna aplicación personalizada para flujos de trabajo más concretos. O luego también, pues, por ejemplo, cuando tenemos alguna plantilla como Survey 1.2.3 o alguna desarrollada con App Studio que cumple nuestra funcionalidad prácticamente, pues, a lo mejor nos conviene más tirar de esa plantilla y darle ese toque que nos hace falta a nosotros en lugar de empezar un proyecto de cero con Web App Builder. Vale, ¿cuáles son las novedades que trae Web App Builder? Pues, tenemos, tengo por aquí una aplicación abierta de 3D. Pues, la principal novedad que nos trae es el tema del 3D, que ya podemos crear aplicaciones basadas en este formato de visualización. Vale, para esta nueva manera de visualización de datos también se han desarrollado unos widgets concretos como son este de aquí que sería el Shadow Coverage en el que podemos definir la posición del sol, el día, el mes y demás y entonces, pues, podemos ir cambiando las sombras. También tenemos este de Slides, que es como, si era una especie de BookMax, pero que aparte podemos ir cambiando entre las capas que queremos que se muestren. A ver si me va bien la conexión. Vale, podemos, pues eso, ir definiendo un punto de vista, aparte de definir el ángulo de visión, pues, también las capas que queremos que se muestren y demás. Luego también tenemos, por ejemplo, algunos específicos para este modo de visualización, como este, para volver a enfocar hacia el norte. También se han mejorado algunos widgets desarrollados específicamente, o sea, adaptados para visualización en 3D, como el widget de la lista de capas, etc. Luego, más novedades que trae WebAs Builder 2.0 es la visualización de la interfaz. Ahora podemos verla tanto en miniaturas como en lista de detalles. También podemos organizarlas por historial, por nombre, o podemos buscar cualquier aplicación que queramos. Es esta, por ejemplo, de Xamu. Vale, y volviendo a la presentación, más o menos lo que he contado ahora. Hola, ¿cuáles serían los patrones y herramientas que se están implementando ahora? Pues, su objetivo principal, como digo aquí, es mejorar el flujo de trabajo. ¿Cuáles son los nuevos patrones que tenemos? Pues, el primero, guardar tu código fuente fuera de la carpeta de WebAs Builder. Antes, si queríamos desarrollar un widget, teníamos que meternos en nuestra aplicación, navegar en esa intrincada estructura de carpetas y demás. Ahora, como veremos a continuación en estos patrones, pues, podremos trabajar en un espacio de trabajo fuera de la estructura de la aplicación. El segundo patrón sería no realizar widgets en WebAs Builder desde cero. Vamos a presentaros ahora también, os voy a presentar a Carlos Herrera, un constructor de esqueletos, para que no tengamos que empezar a enfrentarnos a un hoja en blanco, sino que podamos desarrollar en base a un constructor. ¿Una cosilla? ¿Está arrancando cosillas que de vez en cuando se mete ruido? Pues, ni idea. Esos movimientos que se meten con un poquito de ruido, no sé si es por el micro. Bueno, vale. Simplemente voy a evitar, sino nada. Voy a intentar estar lo más estático posible. Vale, pues, el tercer patrón sería crear widgets en WebAs Builder que hagan la función de Grapper, es decir, que envuelvan los widgets que nosotros desarrollemos en Dojo. Un widget cualquiera que hayamos desarrollado, tanto con la API como con cualquier otra tecnología, los podemos meter dentro de un nuevo WebAs Builder. Y, por último, testear el código fuera de WebAs Builder. Como he dicho antes, podemos desarrollar un widget que no tenga nada que ver con WebAs Builder, testearlo fuera para que no sea tan poco peñazo, andar refrescando la aplicación y demás. Y luego ya, cuando ya lo tenemos desarrollado, ya es cuando lo embebemos dentro de un widget de WebAs Builder. Y ahora, pues, Carlos Herrera os va a contar estas herramientas de las que hemos estado hablando. Así que, cuando quieras, te pongo como presentador. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Y yo creo que ya estás. ¿Me equivoco? Me acordais. Vale, se me... ¿Se ve la pantalla? ¿La pantalla de momento o no? No, se te platió de momento. Ahora sí, vale. Bueno, pues como estaba comentando Carlos, para poder llevar a cabo esta nueva forma de trabajo, este nuevo flujo de trabajo, vamos a utilizar dos herramientas. La primera es Geoman, que es un generador de esqueletos de aplicaciones, y la segunda es Grunt, que es un automatizador de tareas. Para que nos damos una idea, nosotros, como ha comentado Carlos antes, vamos a trabajar sobre una carpeta que va a ser nuestro espacio de trabajo, que va a estar fuera de la carpeta de Web App Builder. No vamos a desarrollar nada que esté dentro de esa carpeta, sino que tendremos una propia, en un espacio que nosotros le llamamos, en el disco duro, donde sea, y nos va a automatizar esa tarea de llevar el widget que nosotros estamos desarrollando, desde esa carpeta, que es nuestro espacio de trabajo, hasta la carpeta de Web App Builder. Entonces, aquí abajo hay un enlace al flujo de trabajo que se sigue con Geoman y Plunk, que lo enseñaré ahora, un poco más tarde, en la demo. Entonces, ¿realmente hacen falta estas herramientas? Bueno, no hacen falta, no son necesarias, pero nosotros que ya llevamos los cuantos widgets hechos con esta tecnología, podemos decir que se ahorra mucho tiempo y realmente es muy útil. Pero, pequeños detalles tontos, como cuando metes un widget nuevo en la carpeta de widget, y tienes que meter el nombre en el archivo list.json, por ejemplo, se te olvida. O sea, lo estás probando y no sabes por qué no te funciona, y al final cae a los cinco minutos de que no lo habías metido en ese archivo. Ese trabajo extra que no es desarrollo en sí, pues, te lo ahorras y es bastante, bastante útil. Bueno, como ha comentado Carla, Web App Builder es un constructor de aplicaciones muy potente, muy poderoso y, sobre todo, enfocado para personas que no tienen experiencia en desarrollo. Pero tiene el inconveniente para la gente que desarrolla, que cuanto más fácil de configurar es para el usuario, más difícil de desarrollar es para la gente que quiera hacer widgets propios, etc. Entonces, los generadores lo que hacen es que automatizan ese trabajo por nosotros. En nuestro caso, Geoman se va a encargar de realizar este trabajo, que nos va a crear la carpeta del widget con la estructura que nosotros le dedicamos, etc. Nos generará ese esqueleto en sí para que nosotros no tengamos que estar creando ningún archivo desde cero para que apartamos de una base. Y, por último, con Grunt, nos automatizará esa herramienta de copiar y pegar desde nuestra carpeta que será el espacio de trabajo hasta la carpeta donde se encuentra Web App Builder, que será donde se ejecute el widget. Bueno, todo el mundo que haya tocado un poquito un widget, que haya intentado desarrollar un widget, habrá visto que tiene una estructura definida, que tiene una serie de carpetas o una serie de nombres y que siempre es igual, tiene la carpeta CSS, de imágenes, de internacionalización, nombres, etc. Habrá gente que no le guste que tenga esa estructura definida, que para desarrollar algo en Web App Builder tengas que seguir esta cierta estructura, pero precisamente por seguir siempre la misma estructura, eso facilita que el uso de generadores y de esqueletos y automatizadores, como en este caso GeoMineGroom, que son los que vamos a utilizar ahora, facilitan el trabajo. Entonces, está ya la interfaz de la consola. Bueno, pues vamos a pasar a hacer una demostración de cómo se generaría un widget con esta herramienta desde cero. Os voy a enseñar el enlace que os he dicho antes, el flujo de trabajo que se sigue con GeoMine y Root desde cero. Bueno, también comentar que hay un videotutorial aquí en la página de desarrolladores.r.es. También con la misma manera de trabajar, por si queréis echar un vistazo, está en este link. Y bueno, empezamos. Antes de nada, tenemos que tener instalado Node.js. ¿Qué es Node.js? Node.js nos permite ejecutar código Javascript, en un servidor. Como se llama, Javascript es un lenguaje frontend. Entonces, esto nos permite ejecutarlo en nuestro servidor. Lo primero de todo, la primera vez que utilicemos esta herramienta, nos la tendremos que instalar. Entonces, con estos tres comandos, que voy a explicar un poquito. El primero, npm install-g.io. Lo que hacemos es instalar GeoMine, el paquete GeoMine que es el generador de esqueletos. Pero, vale, sí, GeoMine genera el esqueleto, pero ¿qué esqueleto queramos que nos genere? GeoMine no es tan listo. Hay que decirle qué es lo que queremos que nos genere. Entonces, nos tenemos que instalar también el generador de sri-adbuilder.js. Y por último, con este comando, nos instalamos Grunt, que va a ser que nos automatice las tareas, como he comentado antes, de trasladar nuestro código de nuestro espacio de trabajo a la carpeta de web-adbuilder. Una vez he hecho estas tres líneas de comandos, no hay que volver a hacerlas, ya lo tendríamos instalado para posteriores de hacerlas. Entonces, voy a abrir la consola. Y para empezar, lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta que será nuestro espacio de trabajo, donde nosotros queremos que estén nuestros widgets, donde queremos que se desarrollen, donde queremos que se guarden. Entonces, voy a crear en el disco duro una carpeta que se llame temp, por ejemplo. Entramos dentro y ejecutamos este primer comando, npm-int. ¿Qué es lo que hace este comando? Lo que hace es que nos inicia un proyecto en Node.js. Nos va a generar un archivo que se llama package.json, con una serie de variables que nosotros llevamos a decir, por ejemplo, aquí, name. vamos a decir, pruebas, por ejemplo. Y el resto, pues, lo voy a dejar por defecto. Vamos a entrar esta carpeta temp en la que hemos creado ahora mismo y vemos que nos ha creado directamente este archivo. Lo voy a abrir para que veáis lo que hay. Hemos puesto en mi prueba, etc., etc., lo cual es lo que tenemos que hacer. Después tenemos que iniciar Geomons, con el generador de aplicaciones de Rx Serial, con este comando. Aquí nos sale el señor del sombrero y nos pregunta qué tipo de widgets queremos generar. Le vamos a decir un 2D. Tenemos que pasarle la ruta donde tenemos WebAppBuilder, que en mi caso está en el escritorio. WebAppBuilder.js Y este es un paso que no he comentado antes. Antes de generar un widget, de esta manera tenemos que tener una aplicación ya hecha en WebAppBuilder. Aquí, en este paso, me salen las aplicaciones que yo tengo en mi WebAppBuilder. Al pasar esta ruta, él detecta qué aplicaciones tengo ya hechas y elegimos la que quiera, en la que nosotros queramos que se ejecute. Le voy a dar a test. Y ya lo que me está haciendo ahí, me ha creado este archivo. Vamos a ver, aquí. Ya me ha creado, al principio solo estaba package.json y ya están todos estos archivos. Entonces, en esta carpeta, en widgets, va a ser donde, posteriormente, serán todos los widgets que yo desarrolle. Este paso, a mí, personalmente, en mi máquina, me tarda muchísimo. Entonces, no es lo normal. Lo he probado en otras máquinas y no es lo normal, pero no sé por qué en esta me tarda mucho. Entonces, tengo otra carpeta con el mismo nombre en otra ruta hecha. Mientras, voy a explicar otras cosas, pero si veo que se me va de tiempo, pues, paso a la otra ruta que tengo hecha, que va a ser exactamente lo mismo. Y no voy a perder nada y a partir de ahí seguimos, ¿vale? Os quería enseñar... Porque antes no hemos visto NPM, hemos visto mucho NPM, por ejemplo. Entonces, NPM, ¿qué es? Significa Node Package Manager. Es el... ¿Cómo se llama? El manager de paquete de Node.js para descargarnos e instalarnos eso, precisamente, paquetes realizados en Node.js. Entonces, si nos vamos a esta dirección y buscamos, por ejemplo, prompt, sabemos que aquí no sale. Nos vendrán una serie de instrucciones que serán las que hemos realizado nosotros. Llevar un poquito lento esto. Aquí nos explica cómo no los tenemos que instalar, etcétera, etcétera. Este es el comando que nosotros lo hemos hecho en el primer paso, cuando no lo hemos descargado. Y, igual que el prompt, pues, cualquier otro paquete, de Oman, no sé, de Oman Generator, Doctow, o Street, o Street, o Street, y todo con una serie de instrucciones de cómo se utiliza. Vamos a ver cómo va. Todavía está tardando un poco. Bueno, os voy a enseñar también antes os ha enseñado el archivo package.json, que es lo que viene dentro, que son no más que las variables que nosotros ya hemos configurado para iniciar el proyecto. Y os voy a enseñar el ground file que si le echamos un vistazo aquí nos viene la ruta de la aplicación que nosotros le hemos dicho que esperamos que donde se ejecute nuestro widget la dirección del sistema y esto nada menos que por ejemplo Watch nos viene a decir que esté a la escucha de la carpeta widgets de la carpeta widgets en adelante que esté a la escucha de todo cambio que haya. Por ejemplo, que copy, que sincronice, etcétera, etcétera. Y lo mismo con copy, etcétera, etcétera. Carlos, enseña si quieres también el package.json que al ejecutar ese comando la dependencia nueva que ha introducido en el fichero. Cierto, pues lo voy a abrir de nuevo porque está el primero. A lo mejor tarda hasta... No creo que no lo ha escrito. Sí, todavía no he escrito nada nuevo. Vale, vale, estará instalando a lo mejor y demás. Sí. Ahora cuando termine, si no. Si no, paso al siguiente paso que ya está hecho. A la siguiente mensura que ya está hecho y tengo la misma estructura de carpeta en ese punto. Sí, creo que lo voy a hacer así mejor. Sí, lo voy a hacer abierto luego cuando termine pues ya si quieres lo enseño. Aquí. bueno, ya por este ejemplo la carpeta, mi carpeta de trabajo que he creado estaba en Biscodoro C y he creado la carpeta temp. Pero bueno, como preveía que mi máquina iba a tardar y tal, tenía hecha, tenía hecho este siguiente paso en workspace en temp. Es lo mismo, solo que con el comando que el último comando que he hecho la consola que ya está terminado. Que por cierto, como la vez que, sí, ya ya terminó. Ha tardado pero ya terminó. Como vemos, ahora sí podemos echarle un ojo al archivo package json que nos ha creado esto, la dependencia de desarrollo. que será esta línea. Vale, entonces vamos a salir por el siguiente paso. Estamos por aquí, que aquí lo que queremos es que nos genere un widget, que podamos generar otra obligación pero lo que queremos es que nos haga es un widget. Escribimos esta línea y ahora nos hará una serie de preguntas como queremos que se llame la carpeta del widget, qué título tendrá, etc. Si queremos que tenga una serie de características, los settings, el archivo de internacionalización, etc. lo haremos totalmente configurable. No tiene limitación, te da la opción a elegir lo que tú quieres. De nombre le vamos a poner Dev Summit Live, por ejemplo, el título, prueba, este es el título que aparece en la aplicación. Escripción lo voy a dejar por defecto. Ahí está en mí. Y te da una serie de opciones que, bueno, si la tecla espaciadora la estáis quitando a lo mejor como quiera, si queremos que nuestro widget sea inpanel, si queremos que tenga estidos, si queremos que sea configurable, etc. Lo voy a dejar por defecto. Aquí nos pregunta si queremos que tenga una página de configuración del widget, debía decir que sí. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir que no quiero que me haga este archivo. Le voy a la barra espaciadora y aquí nos pregunta si qué versión de JavaScript queríamos que utilice. Si la clásica que es esta o la nueva de 2015. Yo le voy a decir que la clásica. Entonces ya nos ha creado este archivo. Todo este esqueleto. Si nos vamos a a temp dentro de widgets ya nos ha creado la carpeta con el nombre que le he dado yo del Samuel Drive y toda esta estructura. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ejecutar el grunt para que automatice la tarea de mi carpeta que está en el disco de los C barra TEN que esos archivos se los lleve a la carpeta de WebAdMilder para poder utilizarlo. Entonces para ello ejecuto grunt. Va a tardar un poquito en copiar todos los archivos a la carpeta como he dicho de WebAdMilder y una vez que los copie lo que va a estar va a ser a la escucha para que cualquier cambio que se haga en cualquier archivo de esta carpeta lo copie directamente a la carpeta de WebAdMilder. Entonces cuando esto termine vamos a hacer unos cambios por ejemplo en el widget de HTML haremos un par de cambios para que veamos como grunt como que está la escucha se dará cuenta de que algo ha cambiado y guardará directamente esos cambios y los copiará en la carpeta de WebAdMilder. Voy a enseñar por ejemplo este nombre de WebAdMilder aquí veremos que todavía no no ha creado la carpeta no le ha dado tiempo a copiarla ahora ya sí lo ha creado y lo ha copiado. Voy a refrescar y aquí está dentro de la ruta de WebAdMilder en este map ya está mi widget y yo no he tenido que tocar nada directamente solo creando el widget en mi espacio de trabajo ya Bruno se encarga por llevarlo a la carpeta de WebAdMilder entonces voy a abrir el widget en que está en mi espacio de trabajo f carpeta temp widgets del server live voy a abrir la carpeta y ya la tenemos aquí y voy a abrir WebAdMilder esta es la aplicación que yo le he dicho que utilice para ejecutar mi widget y veremos que prueba WebSummit creo que no hemos recargado vemos que tiene nuestra página de configuración que viene por defecto y esto es lo que nos viene la estructura básica que trae si nos vamos al editor vemos que esta estructura corresponde a esta de aquí vamos a hacer un pequeño cambio aquí una tontería hola a todos y lo voy a guardar Grunt se dará cuenta de que hubo que va a dar un error no se puede pero debería darse cuenta de que aquí había un cambio y se debería llevar esos archivos esos cambios a nuestra ruta de WCAP Builder voy a probar a ver si lo ha hecho a ver si lo ha hecho bien no lo ha hecho bien no sé por qué parece que tiene algo que ver con los permisos de Windows puede ser intenta meter o por el código o por el código darle un vistazo a un código le mete cualquier cambio le mete cualquier cambio y darle otra vez a control S a ver si es que Eperm suele permiso de Windows que había ahora sí ahora sí ahora sí la copiamos todo ahora sí se da cuenta de que había un cambio entonces voy a recargar y aquí está nuestra línea que hemos guardado es un cambio muy tonto pero si quería mostrarlo para que por ejemplo se podía hacer esto o en el Windows por ejemplo en el Windows Js hacer cualquier otro cambio meterle funcionalidad etcétera 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 y una de las ventajas también que tiene trabajar de esta manera es que en nuestro espacio de trabajo donde nosotros guardamos nuestro widget por ejemplo si queremos queremos tener nuestro widget también a su vez guardado en un repositorio de GitHub no vamos a tener un repositorio dentro de la carpeta de WordBilders sería mucho más lógico tenerlo en nuestro espacio de trabajo que no tiene nada que ver con WordBilders entonces nos podamos ir bueno aquí está iniciando pero me lo voy a abrir otra consola si nos vamos a nuestra carpeta si queremos que esta carpeta sea un repositorio de GitHub lo único que tendríamos que hacer que init iniciaríamos con el bucitorio ya estaría inicializado y estaría fuera de las carpetas de WordBilders el objetivo final de todo esto es no tener que tocar nada de la carpeta de WordBilders ni nada de ruta ni nada para que no haya ningún fallo no perdamos tiempo si se nos ha olvidado meter el nombre en el disk .json si se nos ha olvidado crear el archivo widget html etcétera etcétera entonces como he comentado antes necesario no es pero se ahorra mucho mucho tiempo trabajando de esta manera tanto Carlos como yo hemos realizado ya varios widgets de esta manera y se ahorra mucho mucho tiempo y sobre todo estos fallos tontos que he comentado de si se te olvida cualquier archivo cualquier nombre etcétera etcétera entonces por mi parte Carlos si quieres seguir vale pues voy a compartir pantalla vale se me ve si bueno se me ve la pantalla vale pues el siguiente patrón que vamos a ver es el de los contenedores de widgets o wrapping como lo llaman allí en Estados Unidos vale ¿de qué hablamos cuando hablamos del wrapping widget? pues es el patrón del que hemos hablado antes en el que utilizamos los widgets de Web App Builder como contenedores o wrappers de nuestros propios widgets en el que de los widgets que hayamos desarrollado ya sea para nuestro negocio para nuestra aplicación o para la necesidad que tengamos el base widget en este escenario es el widget de Web App Builder que va a ser la interfaz que conecte nuestro código al que hemos desarrollado y el resto del código lo que sería el código ya de la propia aplicación como vemos aquí en esta imagen tenemos lo que hay en el recuadro verde sería el widget que no está que no es el de Web App Builder el widget que hemos desarrollado nosotros que lo envidemos en el de Web App Builder ¿qué ventajas tiene esto? pues este widget que hemos creado lo podemos utilizar en cualquier otra aplicación porque es independiente de Web App Builder y y que aquí realmente podemos traernos cualquier widget que hayamos desarrollado con la API o con de JavaScript o con cualquier otra tecnología la verdad era que el widget lo que sería el cuadrado rosa eso ya sería el base widget el de Web App Builder que sería el wrapper del otro que hemos desarrollado y así con este esquema toda la funcionalidad queda englobada en lo que sería el cuadro verde el widget que nosotros hemos desarrollado vale venga vamos a ver cómo sería esto pues lo primero que vamos a ver es a ver el Web App Builder vale para poder crear estos pasos que hemos estado hablando es necesario tener creada alguna aplicación lo digo porque en caso de que alguno que alguno vaya se lo acabe de descargar la la versión para desarrolladores y demás si sigan estos pasos y vea que no le sale no le funciona es porque tienes que haber creado primero una aplicación yo en este caso pues las pruebas las voy a hacer en esto mismo que he hecho el Dev Summit España entonces si me vuelvo aquí a la consola yo los pasos que ha hecho Carlos anteriormente del NPM Init y el YoR App Builder JS ya los tengo hechos para elijar el tiempo que realmente lo que he hecho ha sido eso definir qué es lo que hay que andar copiando la estructura la aplicación a la que yo quiero que se repliquen esos cambios etc. entonces yo lo que voy a hacer ahora es empezar ya directamente a crear lo que sería el widget que para este procedimiento sería el Base Widget el que va a envolver el resto del código Carlos puede intentar subirle un poquito la fuente que creo que se ve lo tengo un poquito pequeño la fuente de tu terminal claro pues hace control más ahí gracias nada vale pues bueno vamos a crear el widget el wrapper el que envuelve nuestro código pues tenemos que poner aquí yo esri a builder JS dos puntos widget aquí nos dice el nombre del widget que sería el nombre del pues el nombre del widget pues el nombre del widget sería como se va a llamar a nivel interno de la aplicación y también será el nombre que tome la carpeta la carpeta donde se va a crear todos los ficheros de este widget por ejemplo lo vamos a llamar el título del widget que sería pues esto sería un poquito como el label la etiqueta que va a aparecer cuando nosotros veamos nuestro widget ya sea a la hora de construirlo o en la barra descriptiva pues aquí para que no quepa duda voy a poner igual title title graper online vale la descripción pues bueno esto sería pues eso un resumen del widget que estamos haciendo pues sería pues la clase base aquí como ha explicado Carlos son las opciones que podemos coger tomar y no tomar por un lado por ejemplo tenemos aquí elegir si es inside panel o panel esto que sería pues si es una ventana a ver un momento os lo voy a enseñar mejor vale voy a ver esta aplicación mismo entonces ¿qué sería un widget offpanel? pues un widget offpanel sería por ejemplo pues a ver offpanel sería por ejemplo estos widgets que no tienen ningún desplegable que cumplen su función simplemente con con clicarlos ya el propio widget es así un widget in panel pues sería por ejemplo este que tengo aquí de una prueba que hice esta mañana para esta charla que nosotros al clicarlo pues abrimos lo que es el contenido del widget ¿vale? luego si es local o no esto es como ha dicho Carlos antes si queremos traducir el widget que vamos a hacer o no si le queremos dar un estilo una plantilla de configuración una plantilla de HTML etcétera ¿creemos que tenga una página de settings? pues le vamos a dar que sí por ejemplo para verla y luego si estos settings queremos que tengan estilos que igual de la misma manera que la anterior si lo vamos a traducir a otros idiomas si le queremos dar una plantilla de HTML etcétera para ir más rápido voy a dejar todo por defecto y luego igual el tipo de lenguaje en javascript que queremos aplicar ¿vale? una vez que ya hemos creado esta en lo que sería el grapper ahora ya vamos a crear el sub widget en el que realmente vamos a crear el código nosotros entonces para esto tenemos que escribir joeerywidget por cierto como no lo he dicho antes si ya tenéis instalado varios paquetes en joman y queréis ahorrar os tenéis que acordar de todos esos comandos si escribís yo os va a salir este menú en el que podéis elegir el que queráis como ahora voy a hacer un widget plano que no es el de webapp builder es con este otro paquete que he instalado que sería el joeery-widget ¿vale? sería este comando de aquí que veis igual solo que habiéndolo seleccionado entonces aquí ops un momento vamos a sacar la barra ahí vale pues el nombre del widget pues el nombre del widget le vamos a dar por ejemplo ya que es un sub widget pues eso sub widget la descripción pues igual la descripción this is sub widget back to the app ¿vale? aquí tenemos que elegir donde va a estar este sub widget entonces nosotros lo que vamos a hacer es crearlo dentro de la estructura del widget contenedor que como aquí la he cogido de aquí de arriba porque aquí nos ha ido diciendo cuando hemos seguido el tutorial anterior nos ha creado todos estos ficheros que están todos en esta ruta que sería la del la del graper ¿vale? este widget queremos que contenga otro widget pues no este con este contenido tiene suficiente luego esto sería la testing page una página con este constructor lo que nos genera también un poco por la cara es una serie de plantillas para testear nuestro widget y de las que podemos elegir por ejemplo no map pues si queremos si estamos haciendo un widget que sea simplemente un formulario o algo así que no necesite ningún mapa ni ningún web map pues utilizaríamos esta un empty map pues un mapa vacío si queremos que nuestro widget empiece a interactuar con un mapa base básico o un web map esta última sería especialmente interesante si trabajamos con web map builder ya que cuando nosotros construimos nuestra aplicación el fondo el mapa de fondo que utilizamos siempre es un web map yo para esto como es un ejemplo básico voy a coger el empty map y vale entonces ahora ya hemos creado el widget contenedor y el widget contenido ahora ¿cómo vamos a hacer para que dentro del widget contenedor se vea el widget contenido? pues eso tenemos que irnos al código aquí vale y aquí tenemos la estructura de carpetas que se nos ha creado tenemos lo que sería nuestro espacio de trabajo el widget este sería el que acabamos de crear como veis el título de Grapper Online el título perdón el nombre de Grapper Online vale y aquí teníamos tendremos el html y el widget de lo que sería el widget contenedor voy a cerrar esto vale entonces los pasos que tenemos que hacer son los siguientes yo tengo aquí apuntados los snippets estos si alguien los quiere que lo escriba sin ningún problema entonces primero en el html lo que vamos a hacer es crear el nodo donde donde se va a construir el subwidget que mediante esta propiedad de dojo de dojo touchpoint lo creamos vale luego nos vamos a al js al widget js y lo primero que vamos a hacer es definir la instancia y después llamar a la función llamar a la instancia y luego en el postcreate con esta línea lo que hacemos es creamos el widget perdón vinculamos el subwidget y le decimos donde lo vinculamos en el this.subwidget node que es si os fijáis es el data.doja touchpoint que le hemos metido aquí vale entonces y luego ya por último en el startup va a ser cuando lo vamos a lanzar a inicializar el widget mediante el método startup vale o sea que así ahora mismo ya tendríamos ligado el subwidget al widget contenedor yo antes por aquí en la terminal si no recuerdo mal tenía abierto el el que ha ido haciendo las tareas de copiar y demás aquí vemos graper online entonces si ahora me voy a la aplicación vale aquí es donde antes le he indicado que me fuese replicando los cambios a ver voy a coger aquí voy a quitar este a ver y uff no sé si es este o este a ver voy a probar no ese 12 esa es otra prueba este el title bueno pero no si os acordáis le hemos puesto eso aquí vemos que como le hemos definido una página de settings pues tenemos nuestra propia página de settings y vale ya le hemos cargado guardamos vale y aquí veis que está el título del widget el contenido del widget del graper y aquí ya está empezando a mostrarnos el subwidget si ahora yo cojo y me voy por ejemplo a por ejemplo aquí para hacer test tenemos perdón me he equivocado en la template aquí tendremos el html del subwidget si yo por ejemplo cojo y le meto aquí otro párrafo digo cuando el subwidget y nos volvemos aquí a la aplicación refrescamos y debería de haberse cambiado actualizado y tener esa línea escrita del subwidget no es muy funcional pero para que veáis como funciona aquí lo tenemos muy bien pues ahora volviendo a la presentación ¿cuáles son las ventajas de de ser una estrella del graping? pues la primera de ellas es que es mucho más rápido desarrollar los widgets fuera de Web App Builder porque no tenemos que andar mareando con esa intrincada estructura de carpetas otra ventaja que sería lo podemos probar fuera de Web App Builder que ahora veremos cómo hacer esto y bueno básicamente serían esas dos sería una manera más rápida y luego lo tenemos fuera gracias a esto también lo podemos reutilizar entonces ¿cómo realizamos esto fuera de Web App Builder? pues mira aquí si nos vamos a localhost temporal a ver dónde he creado esto voy a buscarlo tengo aquí lo que estoy buscando ahora es la plantilla de test que nos ha creado que nos ha creado el joder cómo esto la plantilla de HTML que nos ha creado el generador de widgets para probar este fuera entonces si nos vamos aquí sería en test y me da subwidget test ¿vale? y entonces veis que aquí ya tengo directamente lo que es el código del subwidget de manera que si yo me vuelvo al código y digo probando el subwidget otra vez si me vuelvo aquí y refresco veis que se ha actualizado entonces aquí es mucho más rápido trabajar con la plantilla ahora vamos a hacer la comparación pero si vamos a inspeccionar el código fuente de la plantilla vemos que como nosotros le hemos aquí carga dependencias y demás dependencias el subwidget como nosotros le hemos indicado que queríamos que nos crease un mapa vacío pues aquí es donde nos ha creado el mapa y aquí es donde está llamando al subwidget para ir al test de manera que si queremos probar ya sea con un mapa blanco o queremos ir añadiendo capas o demás ir probando como nuestro widget funcionaría con determinado servicio pues es en este en este archivo donde deberíamos de ir metiendo todas esas capas para hacer la prueba vale y eso sería pues como hemos visto antes en la ruta donde hemos creado el subwidget a ver aquí hemos creado el widget contenedor pues dentro de test nos crea esta plantilla del subwidget test vale entonces ¿por qué decimos que es más rápido trabajar con esto que trabajar directamente con webapp builder utilizar la plantilla en lugar de webapp builder pues mira si volvemos aquí al código y hacemos otra vez otro cambio otra vez otro cambio si volvemos a su widget aquí refrescar pues pum ya está materializado cambio si nos venimos aquí refrescar ya son unos segunditos que tarda la primera carga otro segundo de la siguiente tenemos que abrir la herramienta etc esto si vas a hacer dos cambios pues a lo mejor no te compensa pero si realmente estás desarrollando un widget que tenga un poquito más de chicha al final haces este guardar y refrescar 60 veces en una tarde pues se agiliza bastante el proceso luego por último aparte de esto es lo que hemos juntado aquí aparte de este de que aparte de que se agiliza el proceso de la creación del widget al trabajar de esta manera no de esta manera más más de cup es más por instanciando cada paso lo que hacemos es que creamos un código mucho más limpio porque ya tenemos que pensar que tipo de requires vamos a necesitar para nuestro widget cómo vamos a llamar ese widget en el widget contenedor etc entonces pues es una metodología que a mi por lo menos me parece bastante interesante y tema de la presentación ya está luego aquí nos dejamos este enlace que son los issues para el repositorio de la gente de que Estados Unidos está desarrollando estos constructores pues si alguno hay algo que os choque un poquito o queráis proponer una mejora pues es de este enlace y luego también en las slides os dejamos aquí una serie de recursos que hemos ido recopilando para aprender a hacer widgets ya sea vídeo de demostración enlaces a sitios que te enseñan a customizar etc y ya está por mi parte yo creo que ya está todo aquí dejamos la encuesta que presentamos en el de Samy por si queréis echarle un ojo ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? De momento no hay ninguna preguntilla por el chat pero si queréis mientras para terminar comentar eso que todos los materiales que estáis viendo aquí se van a enviar a todos aquellos que estéis suscritos a correo para ello la noticia del de Samy si queréis enseñarla en un momento tenéis el formulario de inscripción abajo ¿Vale? Enviaremos todos los todos los eso todos los vídeos las presentaciones y materiales para que lo podáis tener una vez hayamos terminado toda esta serie de seminarios y y nada solo por matizar un par de cosillas que se han dicho así un poco rápido y demás ¿Aquí le referías? Sí ahí en la charla en cualquiera de ellas el formulario es el mismo para todas si haces clic en la de hoy por ejemplo que saldrá el vídeo de hoy pues ese formulario que los que queráis recibir el material pues por favor rellenarlo y haremos un envío de bueno pues como decía una vez terminamos eso Ricardo quería preguntar algo así que siéntate libre pregunta si quieres y la repito como estaba con un pedín de retardo simplemente lo que quería comentar la parte de Grunt que comentábamos cuando se configuraba Grunt pues eso que Grunt hace varias tareas en este caso de momento bueno en este caso como hemos visto simplemente lo que hace es copiar los ficheros ¿no? pegarlos en la carpeta de stand up y en la que se haya elegido para para desarrollar pero que igual puede minificar el código que puede si está si habéis elegido la versión 2015 de JavaScript para desarrollar también te hace la conversión para que sea portable a todos los navegadores ya que todavía no es un estándar y demás y eso y poquito más mira esta es la pregunta dice ¿se pueden modificar las tablas de atributos en Web App Builder? dice ya que hemos visto cómo crear widgets ¿se podría utilizar uno para hacer el mismo? No he entendido muy bien la pregunta La pregunta creo que hace referencia si es utilizar un widget que ya existe en Web App Builder como base ¿no? para arrancar el proyecto por ejemplo Ricardo si es eso si es esa la pregunta bueno ¿queréis responder alguno o respondo yo? Yo no sé si se refiere a modificar la tabla de atributos pero de alguna tapa en concreto como el widget de edición o no sé si se refiere a eso un widget para modificar la tabla Sí, claro todo lo que puedes hacer con la tabla lo puedes hacer con un widget Claro aquí la idea es si tú tienes el ah vale tú quieres hacer un widget que modifique otro widget ¿no? o sea no crear uno nuevo sino uno que modifique un widget existente si es si es esa la pregunta tendría que vincular un widget con el otro los eventos que pueda disparar yo es que no me conozco el de modificación de la tabla pero los widgets entre sí sí se pueden comunicar entonces sería pues eso conectar el uno con el otro si la pregunta iba o bueno o ya aprovecho para responder la otra pregunta en caso de que alguien la tuviese de generar vale me paro un segundo por ejemplo adicionar una columna es que no lo vi en ArcGIS Online o sea poder vale modificar el widget de la tabla de atributos para añadirle la funcionalidad y que permita igual que se hace en ArcGIS Online que tú puedes añadir columnas a un servicio que lo puedas hacer a través del widget de la tabla de atributos entiendo que se apetece a eso en ese caso entiendo que puedes intentar hacerlo lo que pasa es que es un poco entiendo que es un poco forzado porque necesitan meter HTML introducir ese botón añadir añadirle un más igual que en ArcGIS Online o como sea que al final te meta la columna entonces mi consejo en ese caso sería copiarte el widget que tienes de la tabla de atributos dentro de tu espacio de trabajo como han creado Carlos Pérez Carlos Herrera te lo llevas ahí y a partir de ahí te personalizas el widget creo que va a ser más sencillo que intentar conectarte y modificar el atributo como al final el código fuente lo tienes ahí lo único que te o sea es el mismo flujo el único paso que no hace falta que ejecutes es el último que genera el esqueleto del widget porque en vez de utilizar un esqueleto generado utilizarías el esqueleto del widget que vas a modificar yo entiendo yo entiendo que sería algo más puramente lo que tú dices Raúl creo que más puramente HTML porque al final lo que tienes que generar es algo gráfico tienes que generar otra columna por ejemplo o dos o tres o las que hicieran falta veo algo más trabajo de HTML que de otra cosa pero vamos creo que se podría hacer sin problema sí y aún así también como buena práctica o por lo menos como lo que yo recomendaría que no es algo que se haya comunicado desde Estados Unidos el comunicarte con un widget que no mantienes tú como en este caso el de la tabla de atributos que lo mantiene Harry tiene el problema de que si en una futura versión cambia algo de ese widget puede que se rompa tu widget entonces yo creo que casi que es mejor cogerte y hacerte un clonado de ese widget personalizarlo en caso de que te haga con falta comunicarlo comunicarlo con widgets que mantengas tú para asegurarte de que en futuras versiones y actualizaciones de Web App Builder un posible cambio no se hubiese ajustado en tu funcionalidad a mí me gustaría comentarle a Ricardo que para el caso que se vamos que para la pregunta que ha hecho le vendría muy bien por ejemplo el widget reutilizable que hizo Carlos Pérez por ejemplo que básicamente a ver no de la misma manera pero hacía algo muy muy parecido que en las pantallas de configuración generaba nuevas filas para y nuevas filas y nuevas columnas para ingresar más datos no es lo mismo que le está pidiendo pero le vendría muy bien si le quiere echar un ojo pero le vendría muy bien la verdad si están los enlaces aquí les voy a enseñar si queréis el link que tenemos al directorio al directorio de widgets personalizados y así para el que lo quiera tener lo paso vale a ver vale se ve ¿no? si si aquí en la en Resolve que ya como ha dicho antes Raúl os mandaremos las slides a ver a ver si no encuentro dónde está el último vale pues aquí tenéis una serie de guillas que ha desarrollado gente porque le ha apetecido y podéis ver un poquito de guillas este que decía Carlos en concreto es uno el último que hice yo que lo utilicé para mi proyecto de máster que lo que hago lo que no sé si se va un poco pero bueno a ver si le puedo dar entonces yo lo que hice fue una tabla en la que primero con una configuración tú le dices los servicios el servicio que quieres ver la serie de consultas es decir todo esto es muy dinámico yo por el modo de ejemplo le puse para buscar por el total de población y por el rango de población y por ejemplo pues quiero buscar por un millón de población por más de esta consulta y luego también le puse que al clicar en cada elemento pues me llevase esto lo he utilizado aquí pero lo podría utilizar como hice en el proyecto para una aplicación de rutas o como veáis entonces no sé si es esto muy bien a lo que se refería de crear una tabla de atributos de una manera dinámica o no pero bueno creo que iba más en la línea de modificar el servicio directamente si tienes sx campos poder añadir un campo nuevo a través del widget de la tabla de atributos pero bueno que si la parte de la generación dinámica que en esta demo no se ve la parte de configuración pues si a lo mejor podría tener un sabor a ese widget vale alguna preguntita más o simplemente yo la última declaración y ya si queréis por mí lo dejamos que llevamos una hora y diez nada la última declaración que no sé ha sido o por lo menos me ha quedado un poco en el aire cuando estáis configurando en el segundo patch del segundo paso el de yo es web widget que te indica que le marques una aplicación a la vez que te indica que te marques la ruta de web builder la idea de hacer esas dos preguntas es para que luego grunt tenga internamente configurado uno como habíamos dicho que se copie en el stand up para que todas las nuevas futuras aplicaciones que generemos tengan ese widget de partida por lo tanto se puede utilizar y el segundo paso a indicarle a la aplicación es sobre todo porque claro tú estás generando un widget desde cero que en ese momento en ese preciso instante no está en ninguna aplicación generado o sea no se puede acceder a ninguna aplicación como para facilitarte ese paso intermedio de no tener que ejecutar el widget o tener que ir a web builder crear una nueva aplicación y que luego cuando tú estés modificando tu código en esa nueva aplicación no se modifique el código porque nadie le está diciendo que lo modifique el flujo que se hace entonces le indicas el stand up le indicas la aplicación donde cada vez que se haga un cambio en tu disco duro quieres que se reflejen los cambios en tiempo real y en el stand up ¿vale? ¿qué es lo que pasa? y eso tenerlo en cuenta si has hecho el flujo entero mañana coges creas una nueva aplicación con ese widget que estabas desarrollando y sigues modificando el widget por mucho que tengas Grunt ejecutado en esa aplicación posterior que has creado los cambios no los va a haber en tiempo real porque Grunt solo está modificando en stand up y en la primera aplicación que le dijiste no en las futuras aplicaciones que hayas creado esa visión es importante creo tenerla en mente por si alguna vez te da la sensación de que algo no está funcionando realmente eso lo que es Grunt modifica donde nosotros le hemos dicho que modifique luego hay otras que serán aplicaciones estáticas que no va a estar ahora escucha muy buena aclaración y ya está por mi parte daros las gracias a vosotros dos Carlos Pérez Carlos Herrera por la charla la verdad que a mí me encanta esta charla creo que es súper interesante como decían en Estados Unidos la regla 80-20 el 80% de nuestro tiempo deberíamos dedicarlo a trabajar en proyectos de nuestros clientes desarrollando nuevos productos y el 20% de nuestro tiempo deberíamos dedicarlo a mejorar nuestros flujos de trabajo a generar conocimiento a partir del trabajo realizado previamente pues si hemos desarrollado una aplicación intentar llevar todo lo reutilizable a widgets para que en futuras ocasiones pues sea nuestro desarrollo más rápido creo que esta charla ha estado muy enfocada en eso y creo que es un acierto que cualquier compañía o cualquier autónomo tenga eso siempre en mente Google ya en su día decía que el 20% de su tiempo que creo que ya no se lo dejaba a los trabajadores para hacer este tipo de cosas pues bueno que es una buena práctica que creo que todo deberíamos interiorizar mañana exprimiendo la plataforma a las 10 y media creo si no me equivoco si me parece que si de todas formas yo quiero comentar que cualquier duda que surja cualquier cualquier cosilla si nos queréis preguntar lo que sea o echamos una mano al principio de la presentación venía a nuestros correos y nada que nos preguntéis lo que queráis si os hace falta ayuda o lo que sea perfecto chicos pues nada un abracito y hasta mañana a las 10 y media perfecto un abrazo hasta luego